¡Montón! ¡Montón! ¿Qué más mijines? Bienvenidos a otro nuevo videoblog Hoy, espero que nos acompañe en esta nueva aventura Vamos a ir al Volcano Park con algunos amigos que ya habían salido en el video Vimos en Facebook que es la inauguración Ya que había cerrado por los demás COVID ya más de un año Y pues vamos a ver qué tal los juegos A por ver la montaña rusa Algunos que recuerdo del martillo Ni algunos más, ya hace mucho tiempo que no había ido Y espero les guste esta nueva aventura Y espero que nos acompañen en el video Y les guste Y... ¡Vamos ahí! Y con ustedes el Volcano Park A los tiempos Fue gente Habla Boyca El mijín ¿Y dónde está el Javi? Nuestro camarógrafo ¿Qué ya ha pasado? Dijo mi hija Tímbrala a ver dónde topamos Cinco minutos más tarde A huevo los querritos chocornes De una paga una ficha mija Este creo que es juego nuevo Por acá Veamos que es por acá Arriba está la montaña ¿Cuál de? Sí, este es nuevo Capaz que a este me subo mija Empezó este juego A ver veamos cómo es Este es nuevo Esta chica es mija No, no sé mija Deja a ver ¿Hasta dónde va esta? A huevo esta canina No 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 Oye No No sé si se le saldrán los lentes No sé si está con lentes Esa man Buah Ahora huele a lejos Ve Aguanta Aguanta A ver hasta dónde va A ver hasta dónde va A ver No está tan miedos Está normalito Ahora quiere ver si es que llega tan miedos Ya me voy a subir yo Ya me voy a subir yo Yo mero tengo Ahora mi amigo Todo un padre responsable ya Se va a subir con su niño Yo también iba a subir pero no me dejaron Sárate la mochila pastusa Y la chompa que está haciendo un solazo No sé cómo puede estar con una chompa Esas negras todavía Javi Que saque la chompa Que saque la chompa está haciendo un solazo Dile Ay este boy Vamos a subirse ahí Este también está interesante Empezó Ahí va El padre responsable O el tío responsable Ahora este es medio bueno 346 minutos más tarde Para divertirnos Primero hay que alimentarnos Hechicé un canguil ¿Dónde vas? Vamos viendo a ver qué hay de dónde Ah la shit se me cayó mi canguil Ya no vas Pasó una vez se me cayó mi canguil Se me cayó mi canguil que se ganó en 3 siguiendo participantes estamos listos en 3, 2, 1 ¡Fuera! 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 ¡Estamos listos! ¡3, 2, 1 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Calma me voy! ¡Dímelo! ¡2, 1, 2! ¡2, 1, 2! ¡Quién! ¡1, 2! ¡No! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¿Y qué sabe qué hace las 6% y te llevas el premio B que es el peluche de allá y si están las 7 personas que llevas el premio A que es el peluche de allá el primero va a llegar a 250 puntos que es el ganador depende mucho de la rapidez con la que les voy a hacer el martillo con el martillo a los cojos y ya, eso es todo luego que es un grupo en eso, es que es un grupo para poder elegir y ese? no se va a llevar a ti el peluche, no se va a llevar a 150 puntos para poder elegir si tu llegas de 100 a 149 te llevas una paleta si haces menos de 100 ya no te llegas a recuperar pero en esa de ahí hay un truco si es que tu le das con fuerza en medio de la banca eso es 150 porque hay muchas personas que le dan en la banca y obviamente suena mal pero no le estas dando al centeno 7 hojas después esta, esto es la playa de veras las playas son para los lugares esta es la, esta es la, esta me, de una primer juego que iba a hacer la contra de las ll slaves ya así es la C 살pa no lo estoy de repente de repente de repente Watch the car que la acabe a ver el matadero ¿Qué pasa mi hija? ¿Sí cachas? ¿Quién va primero? ¿Vos soy yo? ¿Qué quieres decir tú? Yo, yo le mando. Oye, silbarón. ¿Qué quieres hacerlo mi hijo? Es que vamos a grabar. Ábrame, ábrame la puerta. Ándate en la mitad para que grabes. Ábrame la puerta que voy con todo. Ábrame la puerta que diga no me hagas también. Ábrame la puerta que voy con todo. Ya vale. Ya están abiertos mi hija. Ya listo mi hija. ¿Serás que voy primero? Como quieras. A la verga ya. No mames. ¿Pondráme bien eso mi su? No mames. 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 No mames.